La Casa de Cultura de Azcapotzalco abre sus puertas a la exposición, homenaje y reconocimiento a la trayectoria de don Gabriel Vargas Bernal, Todos Somos Burrón. La muestra inicia con una caricatura de reproducción de una portada de 1984 de Agustín Vargas, sobrino del maestro Gabriel y además el portadista oficial de la familia Burrón por muchos años. Se complementa con una obra de Rolando Morales Esteves, uno de los artífices de la exposición, homenaje Todos Somos Burrón. En esta obra podemos ver una pequeña semblanza de la vida de don Gabriel Vargas, de cómo inició sus trabajos, de cómo creó a los superlocos, a la familia Burrón, sus personajes principales, el nombre de sus ayudantes y la caricatura de Guadalupe Apendini, su viuda y artífice de que el artista creara su propia obra. Después tenemos la visión de Eduardo Guerra, no lo sobretela. Todos Somos Burrón es una muestra retrospectiva en la que se actualiza a las nuevas generaciones el trabajo del maestro Vargas Bernal. Aquí tenemos en este muro a diferentes artistas plásticos y diferentes artistas e ilustradores que dan su visión. Rafael Pantoja, famoso ilustrador de revistas de Lucha Libre y Martín Avilés, el ayudante de don Sixto Valencia, habla sobre una nueva visión de doña Borola y una nueva visión de don Regino como luchador. Eduardo Soto, fundador del Museo de la Carcatura, nos muestra a la propia Guadalupe Apendini junto a Borolita de Compras por París. Héctor García, artista de webcomics, originario de Toluca, nos muestra una borola en una nueva técnica digital que habla de elementos multimedia. Mientras que Jesús Antonio de Querétaro nos reinterpreta a los personajes en ese famoso show de televisión de la Carabina de Ambrosio. Nuestro amigo Sergio de Ciudad Juárez nos habla de una cena homenaje con la familia Burrón y cerramos esta pared con las interpretaciones de Salvador Heras que evoca los carteles de Casa Blanca y películas antiguas, la reproducción de la viñeta en tinta de Eduardo del Río Ríos y la nueva interpretación de la familia Burrón por el tamaulipeco Raúl Mann. Angélica Arguelles Cubli nos muestra unos personajes de la familia Burrón que homenajean y recrean a su maestro y creador, mientras que la caricaturista Cintia Bolio nos muestra una borola revolucionaria y el caricaturista e ilustrador de Mérida nos muestra un vampiro Satán Carroña muy al estilo actualizado, una borola también actualizada por Rosalbo Jaques y en las versiones actuales de los Burrón como manera de homenaje Jorge Brecht en un estilo Meximanga. Hablando de leyendas, tenemos un crossover entre Calimán y la propia borola hecha por el maestro René del Valle, dibujante de la historieta. Dos íconos de la cultura mexicana, la Virgen de Guadalupe, en la interpretación de Carlos Bernal, hecha borola, ahora una interpretación de la Virgen. Don Gilmón, metralla y bomba, personaje clásico de los superlocos, con su cuataneta y con su buen caperuzo, hechos en los lápices de Luis Espitia y del maestro Eduardo Santillán en los colores. René Córdoba, de Guadalajara, reinterpreta al poeta Abelino Pilongano en una reproducción de una acuarela, mientras que Tony Sandoval, dibujante de Glenart en Europa, nos interpreta a unas Burrón Girls paseando por los campos elicios. Y el maestro Sixto Valencia, el creador del gráfico de la versión actual de Benín Pinguín, nos interpreta a una borola que presenta a Benín y Benín a borola y así respectivamente. Luis Fernando, Premio Nacional de Periodismo, nos presenta a Borolita y Reginito de Niños y nuevamente otra interpretación del poeta Abelino Pilongano por Luis Opelana. Paco Vaca, caricaturista mexicano del gráfico, nos interpreta a una borola recreando a su creador. Y Guadalupe Ruti, artista plástico, nos dice, todas las mujeres de México somos borola. La muestra plástica de Todos Somos Burrón ya se ha encontrado previamente en las unidades de la UAM, de la Casa de la Primera Imprenta, en el centro de la ciudad, y también en el campus Azcapotzalco de la UAM. El maestro José Luis Durán, creador gráfico de personajes como el piloto fantasma, nos interpreta a Don Gabriel con todos sus personajes en esta reproducción en tinta, mientras que el dibujante Aida de la Monita nos presenta a una Frida Kahlo combinada con borola. Y tenemos los apuntes en tinta de tres grandes de la caricatura, de revista de revistas, Eduardo González, el nene, el propio Rolando Morales Esteves, hablando del gran Tlacuilo, y Rafael Barajas y José Hernández con sus apuntes sobre la familia Burrón. Tres obras plásticas continúan. El pintor Urguiza nos trae un ex libris de borola. El pintor Saldívar al mago del Callejón de los Sueños o el Callejón del Cuajo, una reinterpretación de Gabriel Vargas y su obra. Y Gabriela Sodi también nos presenta la famosa peluquería de Don Regino, El Rizo de Oro. Al centro de la exposición podemos encontrar custodiada la obra plástica al gran Gilemon Metralle Bomba, el cual se acompaña de una historieta original de 1943 y fotografía, recuerdo, del maestro Gabriel Vargas, de cuando fue entregado el doctorado de honoris causa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ejemplares de la revista Gente Sur, el famoso ejemplar de Monsiváis, Monsiváis en la banca, el propio Satán Carroña en el último número de la familia Burrón y también la reproducción del libro Cronista Gráfico de Mayra Benítez Carrillo, organizadora de este evento y algunos otros souvenirs alusivos a la familia Burrón. La obra de los hermanos Rojas, Samuel y Julio Rojas, el tríptico La Corregidora y de María de la O complementan este paisaje. La obra también ha estado en el Museo de la Caricatura y se pretende pronto llevar a otros espacios como la Sala, Olillo Listli y el Edificio de la Lotería Nacional. Casi cerrando la exposición, tenemos la versión del Santo Gabriel por Augusto Mora, la versión de todos los personajes de la cultura mexicana, son Burrón por el dibujante chileno Tec, Oscar Altamirano, con su reproducción de todos los personajes de la familia Burrón y la reinterpretación de la famosa estampilla de la familia Burrón por Clelia Ríos. Mientras que el pintor Elías nos dice vámonos todos al chócalo, reinterpretando al maestro Vargas y a su obra. Cerramos el último muro con las interpretaciones plásticas y contemporáneas de Alejandro Quijano y Rosa Galindo en un contexto totalmente multimedia. Los pintores e ilustradores de Colombia a Gabriel Vargas Bernal por Carlos Hidrobo, Iván Morales de la Ciudad de México y Regino reinterpreta a su creador por el pincel del maestro Hugo Arámburo con los colores de César Tornel. Para cerrar con las caricaturas de Franco, en la que interpreta al propio maestro Gabriel Vargas Bernal y la interpretación de Roberto Cota con la familia Burrón leyendo el catálogo de la famosa exposición del Callejón del Cuajo.